Saludando a Carmen Elena Rosero, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos de la Ludoteca La Esperanza. Hoy es jueves 11 de enero de 2023 con esta hermosa panorámica de estos picos de la cordillera occidental. Miren cómo se ven los picos allá, la hermosura de la naturaleza. Y con el saludo respectivo para Carmen Elena Rosero Sandoval. Estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloe, la estrella de Siloe iluminando a estas horas. Pero las luces de la Camilla de San Ramón, una tona que se enciende. Espectacular panorámica de esta montaña mágica de la cordillera occidental. Estos picos de la cordillera occidental que se ven, se dibujan ahí, Pico del Oro y los demás picos. Con el sol que ya se va ocultando, con esta hermosura, este sol y este fuerte viento saludando a los niños, las niñas, a los jóvenes, los vecinos, adolescentes, adultos, mayores, usuarios de la Biblioteca La Esperanza. Desde el mirador del Museo Popular de Siloe, saludamos a la iglesia Carmen Elena Rosero Sandoval. A los vecinos de los sectores de Canchatierra, Betania, el Polideportivo San Francisco, La Gallera, lo más bonito de Siloe. A los vecinos de Canchatierra, Betania, el Polideportivo San Francisco,